Además, regresamos con Mariciel Oefio, ella está de novia, ella se casa pronto y también opina sobre la performance de Delhi Madrid en el segundo campeonato mundial del baile. Una gaviota de plata está al costado de la señora Edith Bar, que se mantiene regia ella, regia de verdad. Mariciel Oefio, la otra regia también, que baila maravilloso, está con su novio, ya tienen fecha de boda. Dice que ya lo aceptó la familia, el novio. El papá como que no estaba de acuerdo, pero al final pues tuvo que soltar, tuvo que soltar porque se iban a casar de todas maneras igual, ya. Bueno, y entonces ellos también pues empezaron a comentar un poquito sobre el baile de Delhi Madrid y de su compañero Kevin. Los románticos Tortolitos Mariciel Oefio y Ernesto Pacheco han elegido el tema Mi Niña Bonita como parte de las coreografías que bailarán en su esperado matrimonio. La pareja da cátedra de lo que es un baile de salón para luego dar fecha oficial del enlace civil. El matrimonio civil, como tú sabes, es ahora el 17 de junio y nada, es pura felicidad. Felicidad celebrando, haciendo los últimos preparativos y también trabajando, ensayando. Ella que está en la obra de teatro, que está todos los viernes, ojo, en el Satchmo. ¡Yay! Satchmo, mi primera vez. Mi primera vez, por favor. Se van a identificar mucho Bebas, ¿eh? Ustedes tienen que ir. Van a encontrar alguna experiencia que van a escucharla como suya. Al parecer, el padre de la recordada Paquita asistirá a la boda, decisión que la tiene más que entusiasmada. Todo está bien, solo puedo decir eso, que todo está bien. En realidad, como ya dije, mi papá, mi hermana, definitivamente las puertas de mi corazón y las puertas de mi hogar y de mi matrimonio van a estar abiertas para todos aquellos que quieran compartir mi felicidad. Expertos y con autoridad al opinar en cuanto a baile se refiere, los danzarines evaluaron el desempeño de Delhi Madrid en México. No sé, esta semana para mí, o sea, yo con mi punto de vista coreográfico y como coreógrafo que soy, o sea, me gustó más la semana pasada. Creo que esta semana no hizo una performanza muy a la altura de la semana pasada, ¿no? Porque ya la semana pasada nos demostró que puede dar más. La competencia crece, entonces la cosa en presión, es un campeonato mundial, ¿no? Entonces es complicado, tienes unos bailarines que son unos amados. Pero ella tiene sus recursos. Su favorita en el Grand Show no es otra que Gisela Ponce de León, que sábado a sábado se perfila como la mejor de la competencia. ¡Dulces princesas! ¿Qué siento en las nubes? De todas maneras, ahí vamos a estar nosotros. Y a la beba mayor, un besote, por supuesto, ella sabe que la queremos mucho. Mi beba linda, mi Joana bonita. Saludos, Joana, un beso. Invitarlos a todos para que vengan al show de Chino y Nacho, que va a ser el 11 de este mes, de junio, en Embarcadero 41. Un barranco para gozar con mi niña, mi beba bonita, sin dulces princesas. Ahí vamos a estar, de todas maneras, ahí vamos a estar nosotros. Y a la beba mayor, un besote, por supuesto, ella sabe que la queremos mucho. Mi beba linda, mi Joana bonita. Saludos, Joana, un beso. Qué linda que es la mariciela, es lo máximo. Ella también está al cual la ves ahí, es así, una loca. Esa mariposa que huela por toda la linda. Se casa con la venia del padre ya. Y sean muy felices, muy felices. Y no se olviden, está Chino y Nacho, el de mi niña bonita. ¿Les gusta mi niña bonita, bebas? Sí. Ay, ustedes bailan con eso, claro. El 11 de junio en el embarcadero de Barranco. Ahí están las entradas. Embarcadero de Barranco.